Voy con cada partido que me va a ver, esta es la banda de Peñalón Dime, me acuerdo, me enamoré, te llevamos en el corazón Ya no, procura, besa, que me da, porque cada día yo te quiero más Es un honor de acelerar tu sol Yo no sabía que ya no puedo dejar, que la cura está defendida No hay tantos días, yo te lo aseguro, y va al Peñalón Y va al Peñalón, y va al Peñalón, te quiero el campeón Hoy, como cada partido que me va a ver, esta es la banda de Peñalón Si de perder el juego me enamoré, te llevamos en el corazón Ya no, procura, besa, que me da, porque cada día yo te quiero más Es un honor de acelerar tu sol ¡No, procura, besa, que me enamoré! ¡No, procura, besa, que me enamoré! ¡No, procura, besa, que me enamoré! ¡Quida el Peñalón! ¡Quida el Peñalón! ¡Quida el Peñalón! ¡Quida el Peñalón!